Pequino, sobre vela, pílala marcando cada metal Ayer es una guía, son paredas, brindos y llenas ¡Aquí, plame ya! Ayer hay guía, por la tarde, por el esquema se dispara Con la lana, por su hijita, y de mi casa, su hijita, su hijita, su hijita Ayer es una guía, sobre vela, pílala, 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 pílala Ayer es una guía, son paredas, brindos y llenas ¡Aquí, plame ya!